Fidel, un gran líder para los jóvenes y los jóvenes comprometidos a seguir con esta revolución, con esta revolución que nuestro comandante nos ha dejado y que por él y por todos nuestros mártires Se irá viviendo en los corazones de todos los nicaragüenses, por lo que seguiremos amando va allá, en el otro terreno, donde él descanse en la paz del Señor, pero nos dejó un legado y ese legado es un ejemplo para todo el mundo, la lucha que él luchó y apoyó este proceso revolucionario. Uno de los grandes logros y que también lo enfrentó la compañera Rosario es que nos dejó el censo de los pacientes todos con voz, del estudio de las discapacidades en su diferente edad, y que el día de hoy esto nos ha servido a nosotros también para restituir derechos de estas personas con discapacidades, ya sea físico, motor, mentales.